Esta es la historia de un quién, eso lo decidís vos. Bienvenidos al canal de YouTube de Historias de un Quién, en donde los personajes, las historias y las canciones las crearemos juntos. Esta es la historia de un quién, el cuándo y el dónde lo decidió usted. Y lo que vaya a pasar será lo que el cuento nos quiera contar. ¿Qué pasará? Con los datos que vos nos enviaste, grabaremos una historia. Sin ensayarla, improvisando, sin editar ni cortar, y jugando a hacer todos los personajes. Y el músico, viéndolo por única vez, compuso la música. Y así, juntos, vos, el músico y yo, crearemos una historia. Esta es la historia de un quién. Toda historia que sea historia necesita de un alguien, para que un alguien como yo, pueda actuarla. ¿De quién es la historia de hoy? ¿Quién me va a decir entonces de quién es la historia? ¿Cómo te llamás? Hola, soy Naomi. ¿Y cuántos años tenés? Tengo ocho años. ¿Y de dónde sos? Soy de Villa Crespo, Buenos Aires. Esta es la historia de un quién. La historia de un empleado. Todo personaje que sea personaje tiene que estar en un lugar, porque si no, no estaría en ningún lado. En la parada del colectivo. Todo personaje que está en un lugar, tiene que estar haciendo algo, porque si no, no estaría haciendo nada. Está esperando. Muchas gracias por jugar con nosotros. Ya tenemos todos los datos para improvisar la historia de un quién de hoy. Hoy veremos la historia de un empleado esperando en la parada del colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por jugar con nosotros! Suscribite al canal de historias de un quién y envíanos tu propuesta a este mail para saber de quién será la próxima historia de un quién. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!